Hola que tal amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy estaré preparando unos riquísimos churros van a ver que prepararlos es muy fácil y quedan deliciosos así que vamos a empezar de una vez con la preparación lo primero que vamos a hacer es cernir dos tazas de harina es harina de trigo harina de todo uso y listo ya que cernimos la harina por ahorita la vamos a dejar a un lado ahora nos vamos a ir a la estufa y en una cazuela o en una olla vamos a poner a calentar dos tazas de agua una vez que el agua ya esté caliente vamos a agregarle una barrita de mantequilla de 113 gramos y también le vamos a estar agregando una pizca de sal y tres cucharadas de azúcar vamos a revolver un poquito para que el azúcar se disuelva y vamos a esperar hasta que la mantequilla se derrita por completo y bueno amigos pues una vez que la mantequilla ya se derritió y el agua está bien caliente vamos a apagarle a la estufa y ahora aquí mismo le vamos a agregar la harina que ya cernimos vamos a comenzar a revolver y al mismo tiempo como que aplastando para ir desfrutando esos grumitos o esas bolitas de harina que se están formando y bueno pues ahora sí ya tenemos formada la masa como puedes ver queda muy bonita muy lisa ya sin nada de grumos de harina ahora necesitamos esperar a que esta masa se enfríe por completo porque nos falta agregarle los huevos pero si se los ponemos a la masa así caliente se van a cocer así que hay que estar revolviendo para que la masa se enfríe un poquito más rápido una vez que la masa ya se haya enfriado vamos a batir dos huevos junto con una cucharadita de vainilla vamos a batirlos muy bien con un tenedor y ahora sí se los vamos a estar agreando a la masa que recuerda que es muy importante que ya esté fría porque si no los huevos se van a cocer ahí ahora sí agregamos la mitad de la mezcla de huevos con vainilla a la masa y vamos a comenzar a revolverlos muy bien hasta que se integren va a tomar un poquito de tiempo pero sí se puede ya que se integraron bien los huevos a la masa agregamos la otra mitad y seguimos revolviendo y listo pues así es como quedó nuestra masa para los churros como pueden ver está un poco más aguadita más pegajosa ahora sí vamos a comenzar a prepararlos tú los puedes hacer con una churrera si tú tienes una yo voy a estar utilizando una manga pastelera con una duya es la duya 1M de Wilton voy a acomodar la manga en un vaso alto para que sea más fácil rellenarla con la masa ya que la masa sí está un poquito pegajosa y bueno pues ya que rellenamos la manga pastelera con la masa vamos a irla recorriendo hacia la orilla y sacando todo el aire que tiene para que no nos vaya a explotar al momento de estar haciendo los churros y ya que nos quedó la masa así bien apretadita en la manga pastelera vamos a empezar a preparar nuestros deliciosos churros aquí en la estufa ya puse a calentar una cazuela a fuego medio y le voy a agregar bastante aceite una vez que el aceite ya esté caliente vamos a hacer los churros de esta manera dejando caer la masa en tiras y en la orilla cortamos ya sea con un cuchillo o con unas tijeras de cocina el aceite no debe de estar tan caliente debe de estar a temperatura media para darle tiempo a los churros de que se cocinen bien por dentro y nos queden bien doraditos por fuera así que una vez que ya veas que están doraditos de la parte de abajo les das vuelta y los dejas que se doren por unos minutos más del otro lado ya cuando los churros estén bien doraditos mira cómo quedaron ahora sí los vamos a sacar del aceite y los vamos a poner a escurrir ya sea en una rejilla o encima de servilletas de papel para que se les quite el exceso del aceite y bueno amigos pues así es como se preparan los churros así que vamos a terminar de prepararlos todos y bueno pues ya que terminamos de hacer todos los churros ahora sí les vamos a dar el toque final los puedes espolvorear solamente con azúcar yo voy a revolver media taza de azúcar con media cucharada de canela y le va a dar un sabor mucho más rico ahora sí nos traemos nuestros churros y así es como quedaron como puedes ver están doraditos quedan crujientes como puedes escuchar aquí ahora sí los pasamos por la mezcla de azúcar con canela y los cubrimos muy bien y listo amigos pues así es como terminamos de preparar estos riquísimos churros quedan crujientes por fuera suaves por dentro y con un sabor delicioso como acaban de ver prepararlos es muy fácil con pocos ingredientes así que ojalá que pronto se animen a probarlos estoy segura que les van a encantar bueno pues ya está us